Avanza, avanza en creer, quita el miedo, el miedo a caer, cuando soy, cómo está aquí. Bueno, precisamente la he venido a conocer y conozco su trayectoria política también de hace muchos años, que vi cuando fue alcaldesa en la ciudad de Puerto Viejo, y Patricia parece que sí va a llevar sus proyectos, sus planes, sus propósitos, que son de servir a la colectividad maravita.